Seguimos por Ruta 14 Misiones, ahora en la localidad Leandro de Nalén. Rudito Bunciac, presente en el MIDI. Importante esto para los emprendedores y para los jóvenes de esta localidad. Hola Fer, ¿cómo va? Hola a toda la audiencia, a toda la producción, por supuesto. Hoy estamos acá en el punto MIDI, en Leandro de Nalén. Contentos, contentos de compartir con todos los vecinos la posibilidad de que el parque industrial llegue a todos los puntos de la provincia con el punto MIDI. Y bueno, que esto es justamente para los vecinos, ¿no? Que vengan, que hagan sus cursos de vela, talleres de vela, los cursos de confecciones de ropa o de bolsos, los cursos de fotografía. Y bueno, es un poquito un par de cositas que hoy se les acerca a todos los vecinos, la maquinaria, todo, para que ellos puedan profesionalizarse. También está el monotributo para profesionalizarse y tener una salida laboral extra al que ya tiene y si no, una salida laboral con un microemprendimiento muy importante. Vos que venís acompañando esto y otros eventos que se están organizando en toda la provincia, ¿cómo ves la participación de los jóvenes? En tanto, no solo en la parte política, sino en el tema de capacitarse. No, vos sabés que mucha gente hoy está con el tema de los cursos de programación que te da la provincia, ¿no? Justamente para una consecuencia de salida laboral. O sea, realmente hoy la provincia le está apostando mucho a todos los jóvenes, a los no tan jóvenes también, porque esto no tiene límite de edad tampoco, ojo, ni el de programación. Pero bueno, se pone muy interesante porque hoy vos ves que también los jóvenes que van para el lado de lo que es la tecnología, les gusta lo que es la programación, les gusta la posibilidad de trabajar para alguna empresa nacional o internacional o también provincial en el Silicon. Entonces, como que ellos buscan esa salida laboral y también, por supuesto, poder profesionalizarse y ser creadores de videojuegos. Entonces, hoy vos tenés muchas salidas en la provincia y ves que toda la sociedad está muy involucrada y con muchas ganas de participar. Y es más, participan y les genera un provecho muy bueno y muy interesante para ellos que en sí las obras públicas y todo lo que es la provincia pone a disposición de los vecinos. En tu faceta de candidato, ¿cómo estás viendo en tu recorrida provincial? Venís del deporte, del automovilismo, ahora estás con esta faceta política. ¿Cómo te llevas con eso? ¿Cómo ves la repercusión en la gente? No, vos sabés que es muy bien, muy positivo. La realidad es que yo conozco muchísimas personas ligadas al deporte. Entonces, hoy por ahí tengo esa charla con ellos y vemos de gestionar muchas cosas para ellos, para los que quieren salir afuera de la provincia a competir, para los que compiten adentro de la provincia. Y creo que está bueno porque hoy yo me pongo a disposición de todos los jóvenes, de los no tan jóvenes también, por supuesto, de toda la gente que realiza deporte, en darle una manito que por ahí en mi época me hubiera gustado tenerla. Y bueno, hoy yo pongo de mi parte ese granito de arena de decir, estamos acá, soy deportista, los entiendo, es muy difícil para los deportistas salir afuera de la provincia a competir. En cualquier competencia realmente por ahí es bastante frustrante, pero bueno, la idea es que también podamos estar, podamos acompañar todos los jóvenes, hoy también lo tenemos de candidato a visa, a Luquitas, que está en la misma sintonía y está en la misma charla de todos los jóvenes de la provincia de Misiones. Entonces creo que de esa manera nosotros sumamos y saben de qué nos tienen a nosotros a disposición siempre para dudas, consultas, inquietudes y también para brindar una mano en cualquier momento. Bueno, Rudy Muncial, muchas gracias por la nota. Bueno, muchas gracias a usted, agradecer a todo el equipo ahí de producción, a toda la audiencia, a Leandro Nenalén por el recibimiento y bueno, a seguir recorriendo la provincia. Gracias. Gracias. Gracias.